Cambiemos de tema, el diputado opositor Luis Felipe Dorado lamentó que el MAS busque cambiar la constitución para repostular a Evo Morales. El pueblo el 21 de febrero ya resolvió de que Evo Morales y García Linera ya no van más a una reelección. La posición es del diputado de oposición Luis Felipe Dorado acerca de las determinaciones del Congreso del Movimiento al Socialismo. El Congreso de los funcionarios de Evo Morales en el gobierno no definen lo que puede hacerse con la constitución y la ley. La ley y la constitución es para todos. Evo Morales solamente quiere modificar la constitución y la ley para beneficiarse a sí mismo y eso es un nefasto precedente para el país. Ellos están queriendo darle un guiño a gobernadores, alcaldes, concejales y demás autoridades para que ellos puedan hacer campaña para poder borrar la constitución o querer cambiar la constitución. Eso no corresponde, los principios son claros, el pueblo ya dijo que no hay una reelección y hay que respetarla. Es un nefasto precedente de que un presidente no quiera que se cumpla la ley y quiera cambiarla solamente para beneficiarse.